Todas las tardes, hasta finalizar agosto, tenéis en la Casa de la Juventus las actividades de Cada Día Un Plan. Son de 7 a 8 y media, la entrada es libre, no es necesaria inscripción previa, pero sí que hay que venir un poquito antes del inicio de la actividad, ya que es hasta completar aforo y se tiene en cuenta el orden de llegada. Y es una muy buena oportunidad para probar diferentes actividades, ya que tenéis talleres de manualidades, baile, talleres culturales, talleres de costura... Así que si queréis ver la programación podéis entrar en la web de Pamplona Joven o en las redes sociales. En los talleres vamos a aprender a hacer un bolso bombonero, aprendiendo diferentes técnicas de costura. Aprenderemos también a hacer una diadema de verano y también aprenderemos a bordar letras sobre una camiseta básica. Entonces con esto lo que buscamos un poco es que los alumnos pues se inicien en el mundo de la costura y de que tienen un poquito el miedo a usar la máquina de coser y nada, y a ver si les pica un poco el gusanillo y aprenden a hacer luego ya ropas y demás, todo lo que les interese. ¡Gracias!